Ford Company, bueno, se habla hoy de la condonación en materia de impuestos municipales de Villa de Reyes. Hoy se aprueba en ambas comisiones, la primera y segunda de Hacienda. Hay una discusión aquí, un debate de si es benéfico o no es benéfico, lo cual yo considero que es meramente argumentos no sólidos, el que no sea válido. Lo dijo el diputado Fernando Chávez, son empresas que se pelean los países por traerlas. Y hoy está aquí en San Luis Potosí. Definitivamente de no tener nada a tener una empresa a ese nivel, pues definitivamente preferimos tenerla. Preferimos porque viene no nada más a dar empleos, viene a dejar una derrama económica importantísima. Además de que son empresas consolidadas y que duran mucho tiempo en los estados y países que se instalan. Entonces definitivamente viene a dejar a San Luis Potosí derrama económica. Y lo más importante que viene a consolidar el clúster de automotriz que ya tenemos con tres armadoras a nivel nacional e internacional. Entonces, pues bueno, estamos contentos los presidentes de ambas comisiones porque hoy apoyamos a la economía, hoy apoyamos a que San Luis Potosí siga siendo ejemplo nacional de inversión extranjera, nacional y estatal. Y bueno, por ese rumbo queremos seguir. ¿Qué es lo que nos hagan? 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 Gracias.